¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos los suscriptores de Sueño Dorado? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero presentarles estos hermosos aretes que diseñé. Esta era la sorpresa que tenía para ustedes. Estos aretes que van a ser tendencia para el 2021. Como los ves, parecen aretes en forma de atrapasueños. Aquí en este video te explicaré cómo los vas a elaborar y los materiales que necesitas. No sin antes de empezar, quiero agradecerles a todos los más de 500 suscriptores que ya somos en este canal. Ahora sí, si quieres aprender a elaborar estos hermosos aretes, quédate. Te explicaré el paso a paso para que los elabores. Para empezar a elaborar nuestro arete, lo que vamos a hacer es tomar un metro con 10 centímetros para elaborar nuestro arete. Teniendo cortado el metro con 10 centímetros, voy a tomar la mechera o la fosforera y cuidadosamente voy a quemar la puntita. Esto lo hago con el fin de que las mostacillas no se salgan de su lugar. Creo que ahí es suficiente. Lo dejamos reposar un ratito. Luego de que ya esté reposado, voy a tomar el aro. Retiendo el aro, ahora vamos a tomar el hilo y lo vamos a colocar por la parte de atrás del aro, de esta forma. Y ahora voy a empezar a insertar las mostacillas, en este caso de color azul claro. Voy a insertar dos. Ahora las pasamos hasta la punta que está quemada y ahora tomo el otro extremo del nylon y voy a pasar por esas mostacillas de arriba hacia abajo. De esta forma. Y ahora voy a halar. Y nos va a quedar de esta forma. Recuerden ir sujetando. Ahora voy a insertar otras dos mostacillas de color azul. Las acomodo de esta forma. Paso el hilo por detrás y ahora tomo el otro extremo, la punta del nylon. Y paso por esas dos mostacillas. De esta forma. Ahora voy a insertar de nuevo otras dos mostacillas de color azul. Y hago lo mismo que hice con las dos anteriores. Con lo que ya hayas insertado las dos. Pasamos el nylon. Por las dos. De modo. Que el nylon quede siempre hacia atrás. Para que quede el tejido. Voy sujetando. Vamos a hacer este mismo procedimiento hasta que rellenemos todo este aro. Recuerda que puedes ir pausando el video para que lo vayas haciendo a tu ritmo. Ya nos vemos. Como ven, ya solamente me falta por completar con un par. Ya estoy por terminar. Voy a terminar el primer tejido de este arete. En total, para este aro de diámetro 3 centímetros, utilicé 32 pares de mostacilla azul y menta. De este modo he finalizado el primer tejido para nuestra primera fase. Ahora sí, para una segunda vuelta vamos a utilizar el color blanco. Pero antes de empezar lo que vamos a hacer es unir estos dos pares. Lo hago insertando el nylon. De adentro hacia afuera. Por la mostacilla que tiene salido la puntita quemada. Ahora, el nylon está hacia afuera y lo que yo necesito es que esté saliendo por la parte de adentro. Entonces voy a introducir de nuevo de afuera hacia adentro por la siguiente, por la siguiente parte de mostacillas. Y halo. De este modo ya puedo comenzar con el segundo tejido que vamos a utilizar el color blanco. Para ello, inicio con dos mostacillas de color blanco. Inicio las dos y sigo trabajando con la técnica brick stitch con la que venía trabajando antes. Paso ahora por el primer cruce que está justo debajo de las mostacillas blancas. Es decir, entre las mostacillas que quedan en la parte de adentro de las azules. Y ahora voy a pasar de abajo hacia arriba por la segunda mostacilla de color blanco. Y halo. Recuerda ir sujetando siempre para iniciar una fila cuando trabajamos en brick stitch. Y la mayoría de veces vamos a iniciar con dos. Ahora vamos a continuar nuestro tejido de a una mostacilla. Ya la inserté. Ahora voy a buscar el cruce. Aquí me voy a saltar uno porque como el espacio se va reduciendo, entonces no voy a poder utilizar todos los cruces, sino que me voy a ir saltando más o menos por aquí en cuatro extremos o en tres extremos. Porque si no, estas mostacillas blancas van a quedar muy apretadas. Bueno, ya inserté. La tercera. Recuerda ir sujetando. Ya inserté la cuarta mostacilla. Ahora paso por el cruce. Halo. Y ahora sí paso de abajo hacia arriba por esa misma mostacilla que acabé de introducir. Y halo. Voy a hacer este procedimiento hasta rellenar toda esta parte de aquí. Y ahora voy a hacer este procedimiento hasta rellenar toda esta parte de aquí. Como ven, yo ya he llegado a la parte final de este tejido. Solo me falta insertar y acomodar la última mostacilla. Voy a pasar el nylon por debajo del cruce. Halo. Y ahora sí voy a pasar de abajo hacia arriba por esa última mostacilla que acabé de introducir. Ahora, para unir el tejido, voy a pasar por la siguiente mostacilla. De esta forma. Para que el tejido quede unido. Halo. Y de esta forma ya quedó enlazado el tejido. Ahora lo que voy a hacer es sacar el hilo. Voy a introducirlo por estas dos mostacillas azules que están aquí justo debajo por donde sale el nylon. De esta forma. Y halamos. Y halamos. Hasta que quede bien sujetado. Ahora voy a tomar las perlas. En este caso blancas. Y las mostacillas tipo cristal de color rosa. Y también vamos a mezclar esta mostacilla tipo cristal de color dorado. Para iniciar con nuestra cuarta fila. Voy a hacerlo insertando una mostacilla tipo cristal rosado. Luego una perla. Y una mostacilla tipo cristal dorada. Luego voy a seguir haciendo como si estuviera trabajando con la técnica Brick Stitch. Inserto el nylon por debajo del aro. Halo. Y ahora paso de abajo hacia arriba por esa última mostacilla que acabé de introducir. Y halo. Sujeto muy bien. Ahora voy a introducir una perla. Y enseguida una mostacilla tipo cristal rosada. Y hago lo mismo. Recuerda que voy a hacerlo intercalando las mostacillas tipo cristal. Paso por debajo del aro. Halo. Y ahora paso de abajo hacia arriba por la última mostacilla que acabé de introducir. Y halo. Ahora introduzco una perla. Y como voy a intercalar lo voy a hacer con una mostacilla de color dorado. A lo que las tenga introducidas voy a arreglarlas. Paso el nylon por debajo del aro. Halo. Ahora paso de abajo hacia arriba. Por la última mostacilla. Y halo. De este modo tiene que irse viendo mi creación. Voy a hacer esto mismo hasta rellenar toda esta parte del aro. Nos vemos a lo que lleguemos a la parte de aquí. De esta manera va quedando nuestra creación. Ya casi voy a finalizar este cuarto tejido. Inserto esas dos. La perla y la mostacilla tipo cristal. Ahora voy a rellenar esa parte con dos dorado. Ahora voy a insertar. Voy a tomar el ganchito. Tipo anzuelo. Y lo voy a pasar. Por el aro que tiene en la parte de abajo. Por asegurarlo de una vez. Ahora voy a pasar. De arriba hacia abajo por la mostacilla. Rosada para asegurar. Y halo. De esta forma queda asegurado el arete. Hasta el momento. Así va quedando nuestra creación. Ahora. Voy a tomar el nylon. Y voy a pasar por todas estas mostacillas. Y perlas. Hasta llegar exactamente a la. Perla número 7. Puedes utilizar una aguja. Si te hace más fácil. Recuerda que debes pasar por las mostacillas también. Ya nos vemos. Bueno y como se pueden dar cuenta. Ya salí en la perla número 7. Ahora vamos a dejar este arete. A un lado. Porque ahora vamos a hacer. Estas figuritas. En hilo y aritos. Para completar. El arete. Necesitamos dos rosadas. Y vamos a elaborar. Para que aprendan una en este tono. Para ello solo vamos a necesitar el hilo. Un arito como este. Que tiene de diámetro medio centímetro. Esta figurita. O si a ustedes se les hace más fácil. Pueden utilizar una regla. Que no tenga de ancho. Que no pase de dos centímetros de ancho. Y tijeras. Para ello. Vamos. A tomar el hilo. Desenrollamos un poco. Y vamos a colocarlo en esta posición. En la puntita. Y empezamos a dar vueltas. De esta forma. Ya voy cuatro vueltas. Lo hacemos en orden. Hasta completar ochenta vueltas. Ya llegué a la vuelta número ochenta. Ahora sí. Tomo las tijeras. Y corto. La puntita. Ahora. De una manera cautelosa. Sin ir a desordenar el hilo. Voy a sacar. Y tengo esta forma. No vayas a unir estos hilos. Tienes que mantenerlos separados. Ahora voy a tomar. El pequeño aro. Y voy a abrirlo. Lo abrimos de esta forma. De arriba hacia abajo. Pueden hacerlo con ayuda de pinzas. Ya lo tenemos abierto. Y ahora. Vamos a introducir. El hilo. Por el aro. Cuando lo tengan ahí. Van a cerrar. El aro. De esta forma. Después de haberlo insertado. Por el aro. Vamos a cortar. Primero dividimos por la mitad. Debemos separar bien. Y ahora. Vamos a cortar. Para separar. Recuerden. Revisar. Para que. Todo les quede cortado. Acá está cortado. Absolutamente todo. Antes de igualar. Las puntas de los hilos. Vamos a tomar otro trozo de hilo. Más o menos. De unos 30 centímetros. Y haremos lo siguiente. Teniendo ya el trozo de hilo. Cortado. Vamos a enrollar esta parte de aquí. Y hacemos dos nudos. Sujetando muy bien. Teniendo ya un nudo. Sujetamos muy bien. Y rápidamente hacemos el otro. Habiendo hecho ya los dos nudos. Empezamos a enrollar. Esta parte. Sujetando muy bien. Y hacerlo en orden. Primero de arriba hacia abajo. Y luego. Completamos de abajo hacia arriba. Hasta llegar a 30 vueltas. Ya nos vemos. A lo que hayas llegado a la vuelta número 30. Buscas la otra puntita del hilo. Unen las dos. Y hacen dos nudos. Sujetan muy bien. Yo ya hice uno. Y este es el número dos. Y sujetan muy bien. Estos hilitos sirven para complemento del arete. Ahora. Peinamos muy bien. Desenredamos todos los hilitos. Luego de haber peinado. Tomamos la tijera. Y tratamos de igualar. Las puntas. Primero del centro hacia afuera. Lo debes hacer con mucho cuidado. Para que no vayas a cortar de más. Y luego te quede muy cortito. De esta manera. Yo ya completé. El corte para igualar la borla. Ahora. Para que esta abertura no se quede. Así. A la vista. Vamos a girarla. Hasta que quede totalmente cubierta. De este modo. Ahora sí. Ya completé. Las tres borlitas. Que necesitaba. Para el arete. Necesito dos rosas. Y una de color azul. Así como estas. Ahora sí. Teniendo ya el arete. Vamos a insertar. Las rosadas a los lados. Recuerda que salimos en la perla número siete. Ahora. No voy a pasar por la mostacilla. Sino que voy a pasar. Por la perla. De este modo. Y alamos. Para que la perlita. La borla. Perdón. Pueda moverse. Ahora sí. Voy a llegar a la perla número diez. Pasando por las mostacillas. Debes llegar aquí. Ya nos vemos. Ya aquí podemos ver. Que el nylon salió por la mostacilla número diez. Ahora sí. Voy a tomar la borla de color azul. La inserto. Y ahora me voy a saltar la mostacilla. Y voy a pasar por la siguiente perla. Es decir. Por la perla número once. Paso por ahí. Y halo. Ahora sí. Voy a llegar. A la perla número trece. Pasando por las mostacillas. Porque el nylon en esta parte. Entre perla y perla. No se pueden ver. Solamente para las borlas. Para que queden sueltas. Ya nos vemos. Ya llegué. A la perla número trece. Ahora. Para completar. Mi creación. Paso por la última. Borlita de hilo. Ahora sí. Me voy a saltar. Me voy a saltar la mostacilla. Y paso solamente por la perla. Para que esta también quede suelta. Ahora sí. Para asegurar. Voy a introducir el nylon por esta mostacilla. Y luego paso por estas mostacillas. Para hacer un recorte. Bueno chicas. Y de esta manera. Hemos completado. Con este fabuloso diseño. En sueño durado. Déjame en la cajita de comentarios. Que te pareció este diseño. Si no te has suscrito a este canal. Puedes hacerlo en este mismo momento. Y activar la campanita de notificaciones. Cada semana estaré subiendo un nuevo video. Y así de esta manera. Youtube te notificará cuando suba un nuevo video. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.